¡Hola, hijos de su p*** madre! ¡Ey! ¡Señor, cómo está usted! Ah, o sea, la platicación es francés. ¡Eso es todo! ¡Qué raro chiste, salmolante con el escorpión dorado! ¡Tóngase de pie porque ya va a aparecer el verdadero dios de todo el internet súbditos y súbditas saquen su celular tener una foto da valor por regular! Estoy aquí con tres, este, leyendas vivientes, tres ancianos que han salido de sus ataúdes para revivirlos aquí en el p*** interneis. Creo que el único que pudo hacerlo eso fue el escorpión, o sea, porque hace mucho que no veía a este p*** par de ancianos, la neta. ¿Cuántas veces se han peleado en su p*** vida? ¡Un chingo! ¿Pero por qué se pelean si se ve que son bien tranquilos? ¿Pero con quién? ¿Pelernos con quién? ¿Entre nosotros? ¿Entre ustedes? No, entre nosotros es como la típica familia. Ajá. ¿No? Que hay uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. Pero así de pelearnos, así de... ¡Hora, vaca, tengo que tu p***! No. ¿Nunca se han dado un p*** así alguno de entre ustedes? No, no, no. ¡No mames! ¡Qué p*** güey! No, no, no. Golpe al rostro, al culpo no. ¿Por qué no? Nunca ha habido golpes. Lo único que hemos hecho, lo único que hemos hecho muy acercado a lo que es un p*** es darnos unos besos. Son 14 años güey, y es normal, mira, el Tata te da hielo de TOXX, le c*** a la aire acondicionado. Ajá. Sí. Se p*** con los choferes cuando nos íbamos de giro. No puedo dormir en las carreteras. No puedo dormir en las carreteras. Se marea con las curvas. Necesita cuarto solo. Le c*** a la impuntualidad. Sí. Lleno de TOXX. Que no lloren los niños en los aviones, porque putísima madre, quedo con la papa. El pinche Radamés tiene su problemita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Hasta canto la canción de... ¿Y el correo qué es? Yo soy Dori. Ah, sí, sí, sí. Yo soy Dori, quedo en una cosa y no la hago. Ese es el choritos. El correo es el choritos. Yo te digo sí, pero no te digo cuándo. Nada más para que se vayan ubicando, quien no tenga, pues, la costumbre de ver televisión, esas cosas de la prehistoria, déjenme presentarles a los pendejos que traigo este día. Tenemos primero aquí al señor Don Borrego Juan Carlos Nava. Borrego Nava. ¿Cómo estás, Borrego? Yo, a toda madre. Feliz de estar con el escorpión dorante. Muy bien. ¿Tú a qué te dedicas, Borrego? Para que sepa la gente. Yo básicamente a todo. Pues mira, yo empecé como asistente de producción, luego coordinador de producción, luego producción, luego empecé a salir en la tele de conductor, luego hice un disco, luego estuve... tuve un programa de radio, luego me incursioné a la comedia por culpa de estos dos güeyes y ahora, básicamente, en la pandemia... Le chupas el chido a los productores, ¿no? Antes, antes, ahora soy director de escena. ¡Oh, director de escena! ¡Oh, la mamada! ¡Oh, la mamada! ¡Oh, la mamada! ¡Oh, la mamada! También tenemos al papá Pitufo, también conocido como el pendejo del Radamés. ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo está usted? Hace mucho que no te peleas con algún influencer, güey. ¿Cómo haces? ¡No, güey! ¿Sabes cuál es el peor? Que ellos se pelean conmigo, güey. Yo no. Tú no. O sea, güey, no mames. De repente me dicen, oye, que un influencer te está diciendo que chingues a tu madre. Y yo... ¿Y quién es, güey? O sea, no sé quién es. Saludos al señor O'Farri, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Que O'Farri ya me mandó, ya cotorré con él. ¡Ah, ya no la mamamos! Putos, putos. La verdad es que, fíjate que cuando yo lo vibré, con mensajes y la chingada, le digo, güey, tú oyes bastante buen pedo, yo no sé para qué haces mamadas, ¿no? O sea, la neta. A ver, platícala a la gente de tú, ¿de qué es la gira, güey? Bueno, pues yo empecé igual hace mucho tiempo. Yo empecé a los cinco años, en los escenarios. No mames, tenía pelo. Tenía pelo, exacto. No mames, no es cierto. Exacto. Ahora me dice, mija, ¿a dónde te han peinado? Empecé los escenarios a los cinco años, después hice series, después novelas, obras de teatro, cine, todas esas cosas, hasta que llegó a mi vida la idea de Guerra de Chistes, que la platiqué con Casasola. Casasola tuvo el acierto de llamarle al borrego y de ahí arrancó. Pero pues es una historia que he pisado todos los escenarios, todas las cosas que llevan este pedo de la artisteada, los he pisado. Teatro, sí, de televisión novela. ¡Cálmate, pinche, Don Ideas, cabrón! Su abuelita es Carmen Montejo. ¡No mames! En paz descanse, por supuesto. Mi vieja. O sea, él es de familia de artista. ¿Ya ves por qué les ponen el papá de escorpión? Por estarse metiendo con la abuela. Si no, pregúntale a la Wander. ¡Chile! No se metan con la abuela porque no mames. Es mi vida de Carmen Montejo, y tiene dos papás. Le dicen el mole. ¿Por qué? Porque está hecho de varios chiles. No, y no son dos, son tres papás. ¡Ah, huevo! Y también tenemos también al señor cara de papa. ¿Cómo estás? Y compadrito, pues yo aquí... ¿Cómo se llama tu nombre? Juan Carlitos Casasola. ¡Casasola! ¡El buen tata! Ese apodo me lo puso mi compadrito, el Radamés. Ajá. Y a partir de que él me dijo el tata, pues acabé siendo el tata. Y me chingaban con que abre tu Twitter. Yo no quería entrar a las redes sociales porque me cagaba estar perdiendo el tiempo con la pinche raza. Hasta que acabé cayendo. Fue el primer foto que va a ver. En esto se llama Casasola le cagan a la gente de internet y dicen que chingan a su madre. ¿Qué es cierto? ¿Sabes quiénes? Sí me cagan, sí, que los metan en una pinche licuadora a todos llenos de caca y le jalen a todos a los pinches, este... ¿Cómo se llaman? Los regetoneros, cabrón. Eso, eso, chingan a su madre todos. Empezando por Maluma y Daddy Yankee. ¿Sabes qué, güey? A mí sí me daría miedo toparme con el Daddy Yankee, güey. ¿Por qué, güey? Porque qué tal si me dicen ya tú sabes y si no sé... Mira, contra el COVID, señores, se echan tantito wishi-wishi en las manos y mira... No mames, tranquilo, cabrón. Te estamos sacando de las drogas y tú te quieres meter a huevo, güey. A ver, pero... Pero lo que les pegó últimamente para las generaciones más o menos actuales es el pedo de guerra de chistes, güey. Correcto, correcto. O sea, ustedes hicieron, monetizaron lo que todas las putas pedas del mundo hacen, pero ustedes sí cobraban. Sí cobraban. ¿Es correcto? Qué pinche mamada, güey. Y eso fue porque entramos en una época de la televisión donde todavía estaba como muy estandarizado el idioma y el lenguaje y a nosotros nos valió pito y empezamos a hablar como hablas en una peda, tal cual. Ajá. y a contar chistes y chas de desmadre. Era una pinche cantina tele-hit, güey. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y entonces ahí empezaron ya a contratarlos, güey. Exacto. Qué pinche mamada, ¿no? Teníamos, teníamos groserías. Ajá. Alcohol y putas, pues, imagínate. ¿Qué pendejo? ¿Qué? Yo no le digo putas a tus viejas, pues, sí, pero cuando no está. Está más pinche divertido el programa y ahorita el escorpión en las piedras, jú. Qué pedo, güey. López, maneja tú, que se venga atrás de este viejo. Qué bueno, mira, eso les iba a decir, qué bueno que pegaron hace unos, ¿qué? 15 años. 15 años, ajá. El putas. Si no, imagínense, hoy los hubieran cancelado por todos los putos chistes y todos los pinches comentarios que hicieran. Ya, sí, o sea. ¿Sí o no? Hoy ya no pueden, mira, hoy el grado, lo comentaba hoy en la mañana. Ya no le puedes decir a una mujer que es bonita porque te chinga, que es gorda porque te chinga, que está fea, te chinga, al otro que oye, te ves medio putito, te chinga. O sea, ya no le puedes decir nada a nadie, cabrón, ha cambiado el mundo y no precisamente para mí. Pero también son pendejos. Oigan, es cierto que si no lo haces en la comedia, ¿te lo haces de político? Si no lo haces en el espectáculo, ¿te lo haces a mamado? O sea, hay que preguntarle, mira, para quitar la verdad. ¡Chinga a su madre, pendejo! Está como ese chiste, ¿sí se acuerdan, no? ¿Cuál? Desde que le dice el hijo a su mamá, oye mamá, ¿qué pedo? Yo quiero ser político. Y la mamá viene en putas y dice, no mamá, es que estás pendejo, güey, que estás estúpido, que estás hablando. Te tiraron de chiquito, estás todo pinche pendejete de mierda, tienes caca en la cabeza. Y le conté a este niño, uy, si hubiera sabido que habían tantos pinches requisitos ni le hubiera entrado. ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¿Quién es el, en las giras, quién es el más pedo de todos? El más pedo, rálames. ¿Por qué, cabrón? Pues tiene su problemita, ya te dije. Tiene su problemita. Tiene imán con el frasco. Yo cuando me pongo pedo, vale madres. El borre toma más, pero no tiene problemas con el alcohol. Es más, este, buena copa. Es que es buena copa, o sea, nosotros cuando nos ponemos pedos, es buena copa. Es que yo no puedo parar y yo me sigo, como borre en tobogán. Tres días. O más, o más. O sea, si somos buena copa, no más que yo soy copa de tequila y este güey es copa mundial. Ah, güey, guay. Ay, que otra escomedia de fútbol. ¿Estás pedo? Como la gente lo vea, ¡Chile a tu madre! Así hablo yo, güey. Ay, pero ¿por qué hablas siempre como estás pedo? Porque así hablas, así hablas, güey. Así hablas, neta. ¿Alguna vez se te pegó un cablecito así? No, tengo grande el frenillo. ¿Tienes grande el frenillo? Sí, me pongo el frenillo. ¿No ves que en guerra de chistes le ponían subtítulos, güey? ¡Chile a tu madre! Oye, hay otro chiste, sí, que, hay otro chiste que pasan dos cabrones caminando afuera de la Cámara de Diputados y puta, adentro traen una discusión allá. ¡Chinga a tu madre! ¡Pendejo! ¡Imbécil! ¡Huevudo! ¡Hijo de puta! Y un cabrón dice, hoy se están agarrando a putazos. Y dice, no, 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 están pasando listas. ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¡Casa sola! Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. ¡Ay, Imbécil! ¡Ay, Imbécil! ¡Ay, Imbécil! ahora resulta que Casasola canta ¡Nos encanta! Este güey hizo un disco y se promocionó en... En Europa. Que Aguanubo era una mamada así. ¡No mames! En Croacia, ¿neta? Sí, sí, sí. Cantó en italiano. Para los que piensen que el mundo nació... Imagínense cuánto tiempo ha pasado que Casasola cantaba. Y además se encueraba por dinero, güey. Y la gente pagaba. Es correcto, es correcto. Es cierto. En 1997, solo para mujeres, primera generación. ¡No mames! Imagínate nomás. ¿Y luego qué te pasó? ¿Por qué te tiraste a la verga? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras como mucho de telenovelas, güey, ¿no? Sí, la de 1889. Pero siempre eras... No sé por qué, pero siempre eras el villano. Siempre el culero. Desde 1889 dice cuando llega el amor. Imagínate qué viejito está, que fue la primera generación del SEAM, güey. ¿No mames? ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Con quién estabas? Con Ernesto Alonso. Con principio a final. Raúl Magaña. Raúl Velasco. Alexis Ayala. Este... Sergio Sendel. Jorge Salinas. Puro tranquilito. Eduardo Santamari. Puro tranquilo. Y Casasola, el grande del salón. ¿Sí? ¿Cómo los escogían, güey? En una pinche pandillita. O sea, sí. Una pinche redada ahí en el centro. El casting lo hacían Ernesto Alonso. No, había que hacer el pinche casting. Y ya sabes, cantar, bailar, actuar, hacer de todo. Y agacharse. Y había una selección. Hoy ya los hacen, ya sabes. ¿Tiene cuadritos en la panza? Sí. Que venga. ¿Tiene una C2A que suena? Que venga. No. Con los ojos azules. Que entre. No, no. Eso era... El chichifo. Que entre. Oye, con Julio Camejo no te vas a estar metido. No. A ver, Borrego. ¿Tú te sabes chistes o tú no sabes ningún chiste? Yo, ¿de qué quieres? A ver, de... ¡Ay, puto! Él viene con todas. Está de haber estudiado porque hace como dos años. No, no. Sí pierde uno el pinche timing del pedo. A ver, vamos a preguntarle a estos pendejos que están muy participativos. A ver. Primero les preguntamos. A ver. ¿Se van a ganar? ¿Se van a ganar? A ver, espérense. A mí me da una verga la marimba. Si se sabe un chiste que nos hagan reír. ¿Se saben un chiste o no? Estaba este... Un viejito. Ajá. Y se para a mirar en la avenida, ¿no? Y en eso pasa un niño. Y le dice. Señor, señor. Se están mojando los zapatos. Y yo te dijo. ¿Ah? Me ha de ver parado. Siempre me mojo los huevos. ¿Eh? ¡El marimbas! ¡El marimbas! ¡El marimbas! ¡El marimbas! Peinadito. Le voy a ver a mi madrina. Viene. Va chico. Vamos a mocharnos. Vamos a mocharnos. ¿Qué quieres? Es una de molotov, güey. Algo así. Es una de molotov. No, 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 no. 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 Cuídense. ¿Qué opinan de los influencers, de esta época de los influencers? Yo creo que el sol sale para todos. Ajá. Y que ocupan un lugar en una generación más hacia acá, ¿no? Lo que decíamos nosotros. El programa de nosotros fue de lo último que generó que la gente prendiera la televisión y generara con su control de televisión poner un canal. Fue uno de los últimos programas en la televisión que lo generó. Ajá. Hoy la gente no ve televisión si no es para ver las noticias. ¿Les vale madres? El fútbol que no lo pueden ver en otro lado. Ajá. ¿No? Y algunas cosas que por ahí... ¿Ya nadie va a una hora, un día en específico? No. No, eso ya no existe. Ya valió madres. Sí, ahora se meten a un Netflix, se meten a una plataforma, se meten a YouTube. Antes la televisión generaba un hábito. Hoy las personas se dan cuenta que ellos generan su propio hábito. Ah, sí, su propio prime time. Correcto. Consumen sus contenidos a lo que se le echan los huevos. Han pasado los años y entonces hoy lo que ha generado este pedo del internet y las redes sociales y todo esto, es que hoy no importan las exhibidoras, como le quieras llamar. Ajá. Hoy lo que importa es lo que haces. Esto. El contenido. El contenido. Hoy es el contenido y no la plataforma. Ah, exactamente. Es el contenido. Antes era el contenido. El rey era el exhibidor. Sí, la plataforma. En exclusiva, Casasol está ardido con todos los influencers del mundo y dicen que... ¡Fáganse a la pistola, puto! ¿Cómo que le vas a Cruz Azul, pendejo, cabrón? Un rames. Un rames. El equipo más chingón de México. En menos años. ¿Por qué los de Cruz Azul le siguen yendo a Cruz Azul si tanto les ha dado en la madre? Por masoquistas. No. Fíjate. El americanismo, cabrón, ¿cuántos años tiene? Más de cien. Ah, huevo. Las Chivas, más de cien. El Toluca, más de cien. Nos llevamos cincuenta y cuatro años en este pedo. Hemos hecho todo. Ay. Puta. Vaya que ha estado presente en el equipo y siempre está. A nosotros nos pueden dirigir a por lo que sea. Ahí estamos. Somos la mejor afición. Ni los chiquen ni los chiquen ni los chiquen a su madre. Todos ustedes. Somos nosotros la mejor afición. A los americanistas, los putos no se van a evitar nunca. ¡Es campeón! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¿Tú te has de saber algún chiste de borrachos? No, pinche. No creo. Él no sabe chistes de borrachos. Son puras anécdotas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. De una vez entra un borrachito a una cantina. Ajá. Y la cantinera, huey, estaba, huey, puta. Estaba bizcochísimo la cantinera. Pero arriba de la cantinera decía sándwich de jamón 25, sándwich de pollo 50. Masturbación 100. El borrachito hasta el huevo, ya saben, acá de... Disculpe, señorita. ¿Usted es la que hace las masturbaciones? Y le dice sí. Pues lávese las manos porque quiero un sándwich. ¡Lávese! 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 Eso estuvo bonito, fíjate. Es que estás ardido, este, pinche... ¿Cómo te llamas, perdón? No, yo, Wenceslao. Wenceslao, es que estás ardido de... Oye, ¿y cómo se pone Wenceslao? ¿Así? ¿Tú lo hacías de gay, de... De estilista? De estilista. De estilista. Amanerado. Fíjate, fue el primer gay que hubo en las novelas. ¿Neta? ¿Como personaje sí? ¿Cómo crees, cabrón? ¡Como personaje! No, pero ese no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Jobre mía, escorpión! Se acaba de juntar la banda, a ver, te echaron los chupes. ¿Y a escorpión? No mames, no puedo, güey. ¿Por qué, güey? Estoy bien enfermo, cabrón. No mames, tío, joven. No, no, no mames, no. Estoy bien enfermo, cabrón. En serio, estás bien enfermo, sí, güey. Bien enfermo, pues. ¿Por qué, güey? ¿Qué te pasa, güey? Es que me estoy cogiendo a mi hermano. ¡Oye, Loma! Loma, muestro, siguiente. ¿Qué pasó, pinche? Tuvimos un encontronazo. Muy cabrón. Así se puede decir. ¿Cómo tuvieron varios? No se pasa nada. Tuvimos varios, como cualquier pareja puede tener en esa ocasión. Hubo... Con chacos y pistola y... No, la verdad es que ya no. Escupitaza. Boxers y así. Mira, sucedió algo que, gracias a Dios, ahorita está limado, está perdonado, está olvidado. Me llevo muy bien con ella. Es la madre de mis hijas. Ajá. Y este... Yo creo que yo no vivo en el pasado. Imagínate que estuviéramos viviendo todo el tiempo en el pasado. Pues qué hueva, güey, ¿no? Ajá. Veríamos a Cruz Azul campeón y toda la onda. No tengo hijo, pero yo aquí tengo un billete. Aguántame las carnes, güey. Ay, billete. Te vas a comer un taco. Te vas a comer un taco, mijo, eh. Nada de que... De que su puta madre. Chido, carnal. Gracias. Para ti y para tus hermanos y todo, eh. Son 500 baros, güey. No son chicos. No lo vayas a confundir. No lo vayas a confundir. ¡No lo vayas a confundir! No lo sé de 20, güey. My punto es eseway. Porque siempre te están cingando, siempre te están diciendo que... Ah, que te canceles. Estamos hablando con esa pinche serie. Pichetelmica tónica. Pinchetelmica tónica. Pichetelmica tónica. Setecientos... werde de odioa clicks. ¡Aятель a tu Madre! Todo el mundo te está chingando con eso siempre Yo te voy a decir una cosa Todo el mundo se acuerda de lo malo Y no se acuerda de lo bueno que haces Pues es que no has hecho nada bueno ¿De qué quieres que se acuerde? Para que la próxima vez vean a Radamés y le digan Ay Radamés, ya me acordé Pues la verdad es que Mira, por ejemplo, en una ocasión Organicé un asunto, le ayudé a una señora Que le salvara la vida a su hija de cáncer Lo logramos hacer Ahí está, pendejos A la próxima llega Radamés, tú eres el que le salvaste la vida A una señora de cáncer A una niña A una niña Ahí está, güey Ok, tú eres el que le diste 500 balas al chavito en la esquina Sí, pues mira, güey, no pasa nada, güey O sea, la verdad, vamos a ser honestos Y en sus casitas, lo que nos están viendo ¡No, pero tú también, ya! ¡Ya atroféyalo, ya, ya! ¡Ya atroféyalo, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Cuéntate un chiste para limar tus asperezas del tubano Sale, llegó Pepito a la escuela Estaba la maestra ahí con todos los niños Y saluda a Pepito, la maestra La maestra saluda a Pepito así de Hola, Pepito Hola, maestro Y al otro día, hola, Pepito Hola, maestro Y al otro día, hola, Pepito Y dice, ¿por qué siempre me saluda? Hola, Pepito Dice, porque me imagino que lo has de tener en este cama Ah, qué mamona Al otro día llega la maestra y le dice Hola, Pepito ¡Hola, maestro! ¡Lágame! ¡Lágame! O sea que tenía la patuna Vigo, no sé Sí, lo habíamos entendido No lo explique No extrañan, sí, dedicarse a algo que sí hayan estudiado Pendejo, si yo no estudié nada Ellos Ah, bueno Es que mira, te voy a decir una cosa Un día llegué a Televisa En paz descanse Me dijo una de mis maestras de actuación Mónica Miguel Me dijo que estaba encabronadísima conmigo Porque ¿Cómo es posible que después de tantos años Tanta enseñanza Tanto saber en la actuación Y en el canto Y en el este Y en el otro Estuviera diciendo groserías en la televisión Que era yo verdaderamente Una desgracia Le dije, miren Vamos a hacer una cosa Hagamos cuentas nada más Yo hice durante mucho tiempo Lo que usted me está diciendo Ajá Y se vive Pues sale uno Saca uno a la pinche cabeza del agua Y cuando uno sale Y le mete a la madre a la gente Y la chingada Te pagan a toda madre Ajá Y a veces Por un mes De venir a chingarle aquí Un mes señora Un mes De venir todos los días Estar todo el día aquí A que Sí Y la chingada Y ahora sí Y ahora te esperas Y la chingada Porque además Así pasa Lo gano en un show señora En una hora Usted me dirá Si vale la pena o no Ajá Si usted está de acuerdo Que bueno Si no está de acuerdo Lo siento mucho Pero yo tengo familia que mantener No tengo que estar pensando ¿Qué piensa usted? ¿O qué piensan los demás? ¿De cómo me gano el dinero? ¿O qué hago para mantener a mi familia? Es tu reto Hoy nos despedimos Con la red social Y con el pinche chiste Así El que la rompe siempre Las pinche reuniones El que la rompe Las reuniones Dice compadre Le duele a la cabeza Dice no compadre Y le va toda Y tus redes sociales broda Radamés de Jesús oficial En Instagram Y en TikTok Y Radamés de Jesús En Facebook Yo soy Arroba el Tata Azul En Twitter El Tata Azul oficial En Instagram Y Juan Carlos Casasola En Facebook ¿Y el chiste que pedo Chingada madre Está Soy así Ya sabes En una cantina A la oscuridad Dice Maldita perra Maldita perra Pichita Hija de puta Se le acerca Y dice Ya tranquilo Pichita Scooby Doo A la oscuridad A la oscuridad Borrego Arroba borrenava En Instagram Y arroba el borrego nava En todas las demás También conocido Como el conde De Televisa Nos despedimos Con el peluche Del estuche ¿Qué pedo? A huevo A huevo Dos, tres Peluche del estuche Van 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 ¡Gracias!